La buena noticia es que el propio director del Seguro Social, Miquel Arreola, anunció hace unos días una inversión de alrededor de 20 millones de pesos para 10 consultorios familiares aquí en Ramos Arispe, que se van a instalar en la parte de Valle Poniente. Van a ser 10 consultorios en esa zona. Ramos Arispe está, la verdad, en el 80% hay derechohabiencia, ¿no? O sea, hay muy poco trabajo informal, la mayoría es trabajo formal. Entonces hay mucho beneficio que se tenga una clínica del Seguro Social, ¿verdad? Con 10 consultorios de unidad familiar y 2 consultorios de urgencia, que es lo que nos ha dicho el delegado, en la parte de Valle Poniente. Ya está el terreno, de hecho ya lo limpiamos, porque vienen unas personas de México a revisarlo esta semana o la otra. Y ojalá y también antes de que termine el año, quizá junio o julio, ojalá junio o julio estaremos o estén arrancando el proyecto. Tienen que hacer licitaciones, todo eso lo hacen a nivel federal, pero ya es un hecho, lo anunció el propio director del Seguro Social, ya está en el presupuesto y en mora buena por Ramos Arispe. Estas gestiones que hemos hecho, con las que nos hemos movido, pues han dado fruto, ¿no? Pronto allá en Valle Poniente, Escorial, Analco, Mirador, tendrán 10 consultorios de unidad familiar del IMSS. Y los beneficiarios son prácticamente el 50% de Ramos de la clínica del IMSS, porque recordemos que ya la parte centro-oriente es la mitad del 50% de la población y la parte poniente es el otro 50% de la población. 25 mil habitantes serían beneficiados. Y ellos ya van a empezar a platicar con empresarios para poder hacer fondeos, para poder buscar recursos y poder empezar quizá este año, ojalá, la construcción del Hospital Universitario Unidad Laboral Ramos Arispe. El universitario estaría ubicado al lado de la pirámide, en el Parque Industrial Santa María, al lado de la pirámide, ahí estaría el Hospital Universitario Laboral. Van a empezar con un hospital de especialidad laboral.